Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más Después de cinco minutos, ya eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió En tus ojos, se hacía tarde y me olvidaba del reloj Estos días, a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos, no puedo volver atrás Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Entra en mis horas, sálvame ahora Abre tus brazos fuerte y déjame entrar Entra en mi vida, yo te lo ruego Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Te lo ruego 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 Lo ruego Te lo ruego Te lo ruego ¡Gracias! Ты непохожая, параллельная Все, что мне не можно Но у любви свою верное кино Там, где все возможно Стань, стань моей мечтой Той, что мне жить поможет Пусть никогда ничто Нас разлучить не сможет Моя, моя красивая В сердце первая Душа с тобой счастливая Моя, моя любимая Самая моя Сильно я люблю тебя Моя, моя красивая В сердце первая Душа с тобой счастливая Моя, моя любимая Самая моя Сильно я люблю тебя Моя, моя красивая Моя, моя красивая Самая моя Моя, моя любимая Самая моя Сильно я люблю тебя Моя, моя красивая В сердце первая Душа с тобой Счастливая моя Моя, моя любимая Самая моя Сильно я люблю тебя Моя, моя любимая Моя, моя любимая Сильно я люблю тебя Моя, моя любимая Anlamas Yeni günler Geldi Unutamadım Seni Özlüyorum Seni benden Kim çaldi söyle Kim Yaktı beni Böyle Var ama aşk Buna benzer söyle Arıyorum Seni yine Eski günler Geçti Sensiz hayat zor Geldi Anlamıyorsun Yeni günler Geldi Unutamadım Seni Özlüyorum Eski günler Geçti Sensiz hayat Zor Geldi Anlamıyorsun Yeni günler Yeni günler Geldi Unutamadım O Kf. Mesi günler Lütfen Ve Anlamış Gropri Regálame tu risa, enséñame a soñar Con solo una caricia me pierdo en este mar Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Enseña tus heridas Y así la jugarás Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto No menciones tu nombre que en el firmamento Se mueren de celo Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Pintas de colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú y tú y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú Tú y 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 tú ¡Gracias por ver el video! Mama, te llame, mamá, mi padre me llevo Mi vida me llevo, mamá, mi padre me llevo Mi amor, mi padre me llevo Máma, tú eres mi amor 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 Dobrý deň, chcieli bychom požiadať do ruku Vanesi a mení rodičov Vanesi a mení rodičov Štefána, chcieli by ni Štefan požiadať do ruku o Vanesu. Dá ja, posti, ęeada moru aš iteri, až dať se povedane. Stíte, rádične? Če, češ? Gracias. Закрутилась, завертелась Стал ты ей родным Заменяешь солнце, воздух Душе необходим Пусть рядом не всегда Но чувствует тебя Ее сердце, сердце, сердце Даже далеко Роднее нет, роднее не найдешь Даже если ты планету обойдешь Роднее нету Ты в дом и в сердце вкуш Когда родной сам лож Ее бросает рожь Роднее нет, роднее не найдешь Даже если ты планету обойдешь Роднее нету Ты в дом и в сердце вкушь Когда родной зовешь Ее бросает рожь В тот момент, что рядом ты Спокойно и тепло В расстоянии тревожно Другого нет доно Воздуки и слова Оправданы всегда Оправданы всегда Взгляд, улыбка и манера Запах цвет волос Роднее нету Роднее нету Роднее не найдешь Роднее не найдешь Mostrar en sobre la Stranda Só음 ploderoso Dos y me количество Si bien, si bien, si bien Santala, esa luna Ta la la, ta la ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal